¡Aplausos! Mucho menos que hacíamos amigos Si supiera que ayer me decía Palabritas de amor al oído Sin embargo me creo entender Le confieso que está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer tuvimos dos más que amigos Y que el día que primero a la gloria Tú lo hiciste abrazarme, curirigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres su ama y tendría que cuidarte Nunca pudo mujer como tú En el tiempo que anduvo el volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante ¡Eso es maravilla! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay! El ayudante, la voz del chente, Vicente Fernández, sobre el escenario de Yo Soy All Stars. Y qué bonita complicidad, Miria Fernández, con su compañera y con todo nuestro equipo. ¡Qué lindo! Aquí se habla de esa fraternidad que se vive aquí.